Camelo de limón, camelo de naranja. Infanta de limón, infanta de naranja. Pelota de limón, pelota de naranja. Samur de limón, samur de naranja. Cacique con limón, cacique con naranja. Nos suben el limón, nos suben la naranja. Nos roban de limón, nos roban de naranja. Lideresa de limón, lideresa de naranja. Rescate de limón, rescate de naranja. Desahucio de limón, desahucio de naranja Futuro de limón, futuro de naranja Marea de limón, marea de naranja Cóctel de limón, cóctel de naranja Gila de limón, gila de naranja Todo lo que tiene limón, tiene naranja